La única razón de mi adoración es tu misión, el único motivo para vivir es tu misión. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te amaré. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración es tu mis Jesús, la única razón de mi adoración es tu misión, la única razón de mi adoración es tu misión, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración es tu misión,